¿Cómo definirían a una persona fea? Pues, no sé, no te creas, no sé. ¿Qué racista es? Como él, pues. No, pues, este... Una persona que tenga los ojos chiquitos y ya. Pues yo creo que una persona que no te parece atractiva a ti en lo personal. Pues, con su apariencia mal, jorabado, dientes feos, feo de su cara. Culera. Igual culera. ¿Fea en qué sentido? Del que tú quieras, güey. Ah, pues, igual, culera, horrible. ¿Como quién? Como mi exa. Ah, bueno, es que hay muchos tipos de feos. En nuestra escuela hay varios. Como él. Como ella. ¿Por qué con ustedes? Pues, porque está bien feo, güey. No, a mí los dos se me hacen guapos, eh. No, pues. ¿No quieren hacer un trío? Que de repente... Se le botan. Un trío. ¿Con quién? ¿Con ustedes dos? Con nosotros dos. Pero si quieres, con él también. Por lo menos a mí, una persona fea es alguien que tenía malos sentimientos. Igual, que no tiene una personalidad bonita. Eh, verga, güey. ¿Como una verga? No sé, güey. Yo defino mucho a la gente por sus tenis. Ah, una persona que no es amable. Que no es atractiva a la vista. A mí por sus fachas. Y así cuando vea a una mujer fachosa, yo Dios la defino por eso. Yo, pues, porque también como se viste y acá. Pues por sus peinados, güey. La neta. Sí, pues bien despeinadas. Digo, no mames. Qué culero. ¿Y a ustedes cómo les gusta que se vistan a las chicas, güey? A mí descotada, la neta. Con vestiditos y pantalones apretados. Que enseñe. Que enseñenlo todo, si se puede. Cuando le llamas a una persona fea, ¿cuál es el objetivo de ese comentario? Pues que, no sé, que se sienta mal. Sí, que se sienta mal. Sí, insultarla. Que se sienta mal. Yo nomás les digo a mis hermanos. Para que se sientan mal, pues. ¿Y tus hermanos están feos? Sí. ¿Y tú? No, no, yo estoy muy bien guapa, bien chula. Pues, nunca le he dicho a nadie. Y si creo es por su personalidad, porque me cae mal. Igual, o sea, sí lo he dicho, pero es a gente que considero que su personalidad es muy mala. Pues, sí, ¿no? Si me cae gordo, con la afana de hacerlo sentir mal. Y si es mi vale, pues feo, así como de cariño. Así como que, con el pinche feo. Estás de la verga. Pero, ¿con qué objetivo lo haces, güey? Pues así, güey, como te estoy diciendo, como va, estás de la verga, güey. Para, pues, para dañarlo, o pues también como tomar venganza de algún pasado, o algo que tuvieron, o un jay. Yo, yo cuando, para hacerles enojar, o para que me peleen. Pero también para cagar el palo. O sea, para cagar el palo. Para ustedes, ¿qué es una persona bella? Alguien de buenos sentimientos. Alguien que tiene valores, y que se ama a sí mismo. Bueno, yo creo que bella, es que bella es muy diferente a guapo. Guapo, una persona guapo es, a mí me gusta mucho, no sé, a carita. Afiladita, su barbita, toda hermosa. Como yo. Ándale. ¿Nos besamos? Los ojos y los sentimientos. Pues su cara está bonita. Oye, ¿no te gustan sus ojos? Sí, están hermosos. Entonces, ¿te gusta él? No, los ojos y a él no. Con que tenga ojos y sonrisa bonita ya. ¿Como quién? Como yo. Ah, ¿verdad? Pues, igual, pues sus sentimientos, su forma de ser, cómo me trata, y pues, sí, todo lo cursi y ridículo que se pueda. Que su mentalidad sea muy abierta. ¿Abierta cómo? Abierta, o sea, que esté dispuesta a chupartele, ¿ya se acertó? Básicamente. Que sea inteligente, la verdad está chido que te haya con una chica, que sea inteligente, que sí, que no ande en sus fachas, que le dé tiempo, ¿no?, pues, para arreglarse. En parte su apariencia y su forma de ser. Su forma de ser. A mí que sea inteligente y que me ame y con eso, y que se vista bien. Y yo también, igual. Pues, que sea buena onda y que se arregle bien. No, pues, una persona bella es como mi pareja, ¿no?, a lo mejor mi novia, mi mamá, es una persona... ¿Ella es tu novia? No. Su personalidad. Que tenga los mismos gustos que yo. ¿Y ya nada más? Pues, que esté guapito, ¿no? Una como tú. ¿Nos usamos? Sí. De luna al diez, ¿qué tan bella te consideras? Este, pues, nueve. ¿Por qué? No sé, siempre me han dicho que soy muy buena onda y no me gusta ser mala con las personas. Alegó, alegó, alegó. Sí, un ocho, un ocho. Hay que tener un poquito mitad. Ocho, está bien. Un nueve. Un veinte. Un siena. ¿Por qué? Estoy guapo. ¿Por qué te ríes de él? Porque está feo el güey, ya no sé. Yo era malo. Mételo unos vergas. No, llegando a su casa. ¿Te lo vas a coger? No, él no. Diez. Ay, pues como nueve. ¿Por qué? Porque, pues, así nací. Me siento así. ¿Te hicieron con mucho amor? Sí, yo como ocho. Seis. ¿Por qué? Porque tengo lo mío, o sea, tengo una buena personalidad y soy muy buena onda y así. Pues, no sé, nunca me he sentido ni bien, ni muy bonita, ni muy fea, nada. Fea, el cinco güey. El seis. Un cinco también. Cinco güey. ¿Por qué? Pues, de chaparrito güey, no sé. No me considero una persona guapa güey. Yo tampoco, porque ahorita ando mis fachas güey y criticando. ¿Pero si te maquillas y tienes descripción así? No, pues así sí me pongo guapo. Ocho. Nueve. ¿Por qué? Me gusta cómo soy. La vanida. Un cinco. Sí, con cinco. ¿Por qué? Porque somos feos. Sí, no, no siento que soy feo, pero tampoco así que digas, uy, qué guapote, ¿no? Once. Once. ¿Por qué? Pues, porque estoy muy bonita. ¡Uy, qué honoras! Sí, claro. Un ocho. Un cero. No, un siete. Diez. Y por último, para ustedes, ¿qué es la belleza? Ay. Ah, no. Algo exacto. ¿Por qué? Pues, a alguna persona le puede gustar a una cosa y otra no. Pues, es algo que puedes ver de una persona, ya sea física o emocionalmente. Pues, entre varias cosas güey. O sea, ¿cómo piensan güey? Pues, sí importa mucho la cara, el cuerpo, güey. Para mí eso güey. ¿Cómo dijo? Que, no, te quedas, ya fue. Este, para ti, no, ya tampoco me acuerdo, ya la preguntaría, mejor córtale güey. ¿Con qué fructo se consume el alcohol? Ah, yo, a ver qué sé, entre ocho o quince días. Es algo que te agrada, que a la vista ya dices, ok, me llama la atención y, ah, nada más. El interior de las personas. ¿Y qué es el interior, los órganos, el corazón y todo? La forma de ser, pues, es como un estereotipo, ¿no? Algo, algo así, no sé, él sabe. Pues, la belleza es algo, como dice la palabra, ¿no? Algo, algo bello, algo así como una mujer bonita o un hombre bonito, ¿no? ¿Y qué es una mujer bonita y un hombre bonito? Pues, una mujer, no sé, a lo mejor. Bella y un hombre bello. Exacto, así. A huevo. O sea, el físico no importa mucho, pero como una persona que es muy sencilla, amable, que sabe hacer sentir bien a los demás, no sé. Pues, belleza, lo más bonito que pueda tener una persona. Pues, para mí, belleza, lo mejor de una persona, o sea, ya lo que sea, así, como físicamente o emocionalmente, lo mejor de la persona. No sé, es forma de ser y todo eso, también. Lo mejor que hay en el mundo, las personas bellas. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué es eso? En mujer, las güeritas, son las más bellas. Claro que está ahí atrás. ¿Puedes grabarla, güey, por favor? Se refería a mí, güey. Los engañé. Bueno, amigos, pues este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like, compartir para llegar a más número de personas y también suscribirse si aún no están suscritos. Y también activar la campanita que está aquí abajo para que cuando suba video te llegue una notificación. Y bueno, para estar más en contacto con ustedes, les dejo acá abajo en la descripción mis redes sociales para que me sigan y estemos ahí platicando, conversando. Sepan cuándo hay nuevo video, cuándo no. Así que yo los veo por ahí, amigos. ¡Gracias!